Es difícil de manejar, todos tuvimos nuestra época y creo que la época más fuerte y difícil de atravesar en ese proceso fue cuando culminó, todo se derrumbó cuando fue el accidente de Manuel, que nos mandó en knockout técnico dos años y nos estuvimos tocando. En ese accidente yo sí lo había escuchado, pues fue desde luego lamentable y yo creo que ha de ser marcando de forma negativa para ustedes. Y positiva también. Y positiva. Ahorita me explicas un poquito eso. ¿Iba nada más él o venían todos como banda en ese accidente? Yo vivía, Manuel vivía conmigo en esta casa donde estoy haciendo esta transmisión. Él vivía conmigo y en ese viaje yo también debí de haber ido, pero yo decidí dos días antes irme a otro lugar porque mi madre iba a manejar hasta Guadalajara. Entonces le dije, no vas a manejar hasta Guadalajara. Yo te llevo a Guadalajara y me voy a Nayarit. Y esa mañana me despedí de él y él iba a Oaxaca. Entonces, pues cuando yo llegaba a Guadalajara ya había sucedido el accidente. Y fue en la carretera hacia Pinotepa Nacional donde los impactó un carro de frente. Ellos iban en un jeep y los impactó un carro y pues los volcó y Manuel iba de copiloto y el duelo fue de copiloto. Entonces, pues Manuel recibió todo el madrazo. El capote salió por el parabrisas y bueno, en la volcadura no se sabe cómo qué pasó, pero quedó muy lastimado de su mano derecha. ¿Fue por eso la realidad de la agrupación? ¿Fue por la lesión en la mano? No, bueno, supongo que muchas cosas se alinearon en el aspecto de que muchas cosas se alinearon en el aspecto de que pues yo creo que cualquier persona cerca de la muerte reacomoda su vida, ¿no? Sus prioridades y pues las cosas que está haciendo y creyendo, ¿no? Y Manuel siento que cumplió su ciclo, se dio cuenta. Hicimos una gira de regreso súper heroica porque después de ese golpe perdimos manager, perdimos disquera, perdimos redes sociales, perdimos apoyo de radio. Perdimos todo, todos nos hackearon nuestras redes sociales, o sea, todos empezamos desde cero otra vez. Pareciera una mentira, pero todo nos sucedió en ese proceso y no teníamos, o sea, reiniciamos, sacamos el 120 kilómetros por hora y no teníamos apoyo de nada y fue como de que, güey, lo vamos a dejar aquí o vamos a meterle, ¿no? Vamos a meterle, vamos a darle así sin, 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 a morir. Y hicimos una gira súper heroica tocando en bares y restaurantes y antros y festivales, o sea, en esa gira hicimos fechas en lugares donde jamás hubiéramos pensado hacer una, una fecha, ¿no? Escenarios jodidos, pero fue una, fue una gira de agarrar una camioneta, ponerle un remolque, meter todo nuestro equipo y nosotros bajamos el equipo, armamos, teníamos ayuda a un staff, pero obviamente la desayudábamos y le metíamos y con esa gira hicimos una gira de casi ciento y pico de fechas en la que Manuel tocó el bajo y fue increíble, fue increíble. Esa gira nos, nos dio como una lección increíble el hecho de que volver otra vez al inicio, ¿no? Volver otra vez a, a, a bajarte del glamour, bajarte de, de venir de tocar en, en Europa, de tocar en el Warp Tour, de tocar en festivales en Latinoamérica, a tocar en, en Celaya, en un lugar donde estás tocando en piso de tierra y los micrófonos dan toques y la gente, no suena el monitor y la gente no se cree que te tiene enfrente. Sí, claro. Fue algo loquísimo y fue algo maravilloso a la vez, ¿no? Y eso pues obviamente el, el ir avanzando desde ese, desde ese momento en el que nos, nos caímos y nos recuperamos, ya nada se, se da, se cae tan, tanto porque avanzas con pie firme, poco a poco, al punto de que ahorita pues ya teníamos un auditorio nacional cerrado para, para este año que lamentablemente no se va a hacer, pero pues. No, el DVD que hicieron el año pasado creo que fue, el DVD que hicieron, está espectacular. Sí, el antepasado. El antepasado, fíjate ya. Hicimos un, hicimos un sold out en el, en el, en el, en el Teatro Metropolitan. Exacto, sí, sí, sí. Y metimos ahorita 5 mil personas al Pepsi en, en, en octubre del año pasado. Como el ave Fénix, de, de, de arriba abajo y otra vez van emergiendo. Pues sí, sí, creo que, creo que las grandes lecciones de la vida son los grandes golpes que te das, ¿no? Y esas lecciones pues nos hicieron la banda, que somos ahora una banda que no nos da miedo, pues prácticamente ya nada, ¿no? Sabemos que, que la mejor solución para cualquier problema es trabajar y lo tenemos muy claro en ese aspecto, ¿no? No, 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 no nos abruma nada en ese aspecto. Y también a mí, ¿no? Esas lecciones, en cierto momento tuve que aprender leyes para sacar a la banda del bache, enfrentarme a abogados, demandas, un montón de cosas. O sea, aprendí a cocinar para, para, para no estar pidiendo a restaurantes y eso obviamente explotó. Otra pasión mía que, que, que sigo haciendo al día de hoy, etcétera, etcétera. Creo que fue un, fue un momento maravilloso y al final tú siempre te vas construyendo de estas cosas, ¿no? De, de, de los grandes, de las grandes lecciones. Y son las que te dan las herramientas para ir macheteando el destino sin que te dé miedo. Me estás platicando, a mí me hizo mucho machete también hace un par de años, dos, tres años, con una banda de Ciudad de México que nosotros conocíamos, se llamaban Big Mica, no sé si te enteraste que también tuvieron un accidente. Yo, yo, Big Mica eran amigos míos. Sí. Porque ellos tocaban, ellos, ellos tocaban con un, con un cuate que vivía en la colonia siguiente donde yo vivía. Y yo toqué, me subí a palomear con ellos algunas veces y, y todo, ¿no? Y, y sí me enteré de lo que les pasó. Y es muy similar a lo que, a lo que me comentas de, de Manuel, a lo que me enteré. También ellos iban normal y fue un, el tema aquí es de que a mí me ha pasado, y yo creo que a ti también, cuando vas a veces en, en carretera, y de repente te encuentras que en carreteras súper estrechas viene un súper tráiler. Y yo sí me he puesto a pensar a partir de ese momento, y si este cuate pegar un volantazo medio raro, pues ahí quedas, ¿no? Y, y, y se va, entonces como que empiezas a valorar un poco más ese tipo de cosas. A mí parte de lo que más me gusta es, de la música es esto, el ir con mi banda y todo, pero desde luego que, pues, valoras un poco más los pequeños detalles, ¿no? Yo no pienso en eso, ¿no? Tú ya, tú, o sea, tú ya tienes comprada tu, tu boleto al, al, al otro lado. Y va a llegar cuando tenga que llegar, y no va a llegar antes, ni va a llegar después. Pues, no hay nada que puedas hacer para, para evadir, este, ese, ese, ese momento. No, no hay nada que puedas hacer para evadir ese momento. No hay nada que puedas hacer para zafarte. Entonces, pensar en la muerte es morir un poco cada vez que piensas en ella. Entonces, pues, creo que tienes que empezar a, a, a no, uno, uno tiene no que pensar en ese tipo de cosas. Claro. Porque, pues, en realidad se vuelve un, no sé, es de mal augurio. Porque la, la mente, la mente es muy potente y, este, y te da siempre lo que pides. Entonces, tienes que, eh, mi perro se salió, perdón. Sí, no te preocupes. No, no tienes que pensar en eso, ¿no? Es muy importante como banda y también, obviamente, también implica una responsabilidad. En el momento en que tú eres una banda que va a viajar, siempre tienes que tener un driver, siempre tienes que tener una logística. Esas son las cosas que te ayudan a sobrevivir como banda, ¿no? La organización. Cuando no tienes estructura, es muy fácil que, que las cosas salgan mal. Por eso siempre tiene que, o sea, ser músico no es simplemente tocar tu guitarra y conectar tus pedales, sino tiene que ver con algo, con, con muchas cosas más, ¿no? De, el cómo te das estructura para, para hacer las cosas mejor. El tener una logística, el respetar una logística, el tener alguien que se encargue de ciertas cosas para que tú no te encargues y la cagues. Entonces, es muy importante que las bandas tengan en, 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 en cuenta que si un, si alguien de un festival te invita y no te está pagando un driver, pues es importante que tú, de tu dinero, pongas lana para gestionar que alguien los lleve y maneje y tenga esa responsabilidad de dormirse cuando estén tocando, de estar atentos, de revisar la camioneta. O sea, el, 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 la diferencia entre la vida y la muerte puede ser el no checar las llantas. Que mis sentimientos muy claros están, trata, no te vayas jamás.